A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 20 de febrero. El día de hoy será el médico global y será impartida por el ingeniero Jorge Toro. El ingeniero Toro es licenciado en Ingeniería y Ciencias de la Computación por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Tiene una maestría en Sistema de Información Gerencial de la Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville. Exgerente de Sistema de Información para la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bogotá. Es presidente y director ejecutivo de su propia firma de ingeniería de software, Toro Technologies. Durante 10 años trabajó en la estructuración de capital para el crecimiento de sus propias empresas y otras en América. Ha sido emprendedor e innovador en el procesamiento de transacciones electrónicas y sistemas de información de atención médica, con más de 30 años de experiencia. Es responsable de tecnología de la información para cinco hospitales importantes y más de 90 centros de salud comunitarios. Desarrolló un negocio de sistemas de rutas críticas para Mastercard, AT&T, Universal Card, Global Payment Systems y otros en la industria de pagos. El señor Toro tiene una amplia experiencia en tecnología de la información y negocios internacionales. También es fundador de Medinexo, su enfoque innovador para el acceso de la atención médica, la tecnología y las comunicaciones. Ha abierto el camino hacia el éxito predominantemente para miembros de Medinexo en sus servicios de telesalud. La colaboración del equipo de atención sin fronteras y ahora su capacidad para participar en la clínica y el mercado global. Es un gusto para mí, doctor, al cual le doy la bienvenida y les cedo los micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Es un honor para mí estar aquí presente con Médicos Unidos por México y definitivamente pues hoy tenemos un tema que me llega muy cerca. Pues todos los días pues yo empiezo a trabajar con un ambiente global con literalmente cientos de médicos por todo el mundo uniéndose a nuestra red. Les voy a pedir el favor de que empecemos por abrir la mente y pensemos un poco en qué es un médico global. Realmente el término nos hace pensar en una manera un poco futurística. Yo quisiera pensar en esa forma, un poco pensando en lo que viene y en las generaciones que siguen, en qué mundo viven estas generaciones y cómo el tiempo va cambiando. Abriendo nuestra mente de nuevo, empecemos a pensar un poco en quiénes son estas nuevas generaciones. Son personas que viajan mucho más. Realmente el mundo se ha integrado mucho por el transporte, por las comunicaciones y por la habilidad de estar en diferentes sitios del mundo. Entonces las generaciones que vienen son generaciones que están muy acostumbrados a moverse, a viajar, son más portátiles, más móviles. Y también tienen unas características de trabajo y de actividad que son bastante diferentes. Por ejemplo, un tema que quiero que empiecen a pensar y a conocer es el tema de lo que se llaman los nómadas digitales. Los nómadas digitales son aquellas personas que trabajan digitalmente desde cualquier parte del mundo. Y es tal la proliferación de los digital, de los digital nómadas, de los nómadas digitales, que ya en casi todos los países del mundo existe una visa especial para nómadas digitales. Es para aquellas personas que deciden que este año van a trabajar en México desde una playa muy linda en Cancún, en Acapulco. Y mañana van a trabajar desde desde Dubái, en el Medio Oriente y están trabajando para la misma compañía, pero desde un sitio distinto. Es muy interesante ver esto, ver estas evoluciones, porque esta es la nueva generación de trabajadores, una generación de trabajadores que se entiende que está trabajando desde cualquier lugar del mundo y con la misma capacidad y con la aceptación de las compañías que utilizan su talento. También una cosa muy importante a considerar con estos, con esta nueva generación, es que la nueva generación está siempre conectada. O sea, ellos realmente tienen herramientas que nosotros no teníamos cuando crecimos. Yo, por lo menos que ya tengo tanto tiempo y años en la tecnología, he visto evolucionar la tecnología desde el punto en que el Internet era un futuro hasta el día de hoy en que el Internet, ni siquiera lo mencionamos solo, mencionamos a Netflix, mencionamos a LinkedIn, a TikTok, a todas estas cosas. Ya Facebook se empieza a ver como algo antiguo, algo que ya ha estado por mucho tiempo. Pero, digamos, la nota principal de todo esto es que esta generación es una generación de personas que están siempre conectadas y conectadas a los medios de comunicación, a los medios sociales, en una forma diferente y se comportan socialmente de una manera diferente. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de desarrollo. Pero, en ese sentido, quisiera preguntar, bueno, ¿y los médicos? ¿Dónde están los médicos en todas estas evoluciones? Realmente, uno tiene que dar un poco, un paso hacia atrás y pensar en la pandemia y pensar en lo que nos pasó. Yo, como tecnólogo, soy una persona que abrí la mente a la tecnología, pues, porque era mi forma de ganarme la vida. Y lo vi como algo que tenía que pasar. El trabajo virtual ha sido algo que he hecho por muchos años, discúlpenme. Y el trabajo virtual, que es algo que hoy en día con la pandemia se volvió común. Antes de la pandemia se veía como algo que solo hacían ciertos tipos de personas. Y la idea de que un médico pudiera trabajar virtualmente sí que era más una idea del pasado, una idea de futuro, una idea de desconexión, una idea que preocupa, en cierta forma, por cuestiones éticas y todo. Entonces, uno un poco empieza a pensar, bueno, miremos como una definición básica y populis de lo que es ser un médico. Un profesional en el campo de la medicina, cuyo objetivo es mantener y lograr la recuperación de la salud humana por estos, por medio de estudios, análisis, diagnósticos y tratamientos. Pues, es un poco gracioso estar leyéndole una definición como esta a una asociación de médicos. Pero me tomo esa libertad porque resulta que sus clientes, sus pacientes y las gentes que hacen, con las que ustedes interactúan todos los días, utilizan Google como su forma de diccionario, de enciclopedia. Y definen las cosas en esta forma. Realmente el principio es simple y es claro. El médico es un médico y ustedes saben que es un médico. Pero lo que hoy estamos aquí para tratar es, bueno, que es un médico global. Pues, primero que todo, les tengo que decir que usted ya es una médica o un médico global. Perdónenme que uso el término intercambiadamente, pero estamos en la época de hoy, médica o médico, se dice. ¿Es usted ya una médica o un médico global? Lo es. A veces sin quererlo. Por ejemplo, ¿qué hace que un médico sea global? Entonces, vamos a ver. Primero, una idea muy sencilla. ¿A quién ayuda usted? Entonces, se ponen a pensar, bueno, su paciente está viajando por Europa y lo llama o la llama a hacerle una pregunta médica y hay que ayudarlo. Su sobrino que está yendo a la universidad en Estados Unidos y resulta que tiene una pregunta médica. Usted lo está ayudando y esto es una ayuda internacional. Eso lo pone en una posición en que está practicando globalmente, así sea sin remuneración. Pero también la otra pregunta viene un poco más adelante. ¿A quién le ofrece los servicios? Y si está ofreciendo los servicios dentro y fuera de su país, en su región, o simplemente está limitado a ofrecerlos en persona y en consultorio. Esto es una pregunta. Otra pregunta que lo lleva un poco más adelante es, ¿por quién es conocido o conocida usted? ¿Ha estado dictando una conferencia internacionalmente? ¿Ha estado en otro país? ¿Hizo una publicación? ¿Hizo una publicación en otro idioma? Que ahora ha tomado relevancia en la industria y está ya en manos de otros especialistas en otros países que están interesados en su investigación, en su publicación. ¿Ser conocido por quién es una de las características de ser global? ¿Y colaborar con quién? Bien, la colaboración es algo muy importante. Muchos de ustedes son especialistas y son especialistas que se han especializado, inclusive fuera del país. También interactúan con especialistas que han venido a México a especializarte. A lo mejor ustedes han sido su mentor, su colaborador. Y cuando regresan ellos a su país, siguen colaborando con ustedes. A lo mejor discuten casos interesantes. A lo mejor se consultan acerca de especialidades. A lo mejor exploran juntos otros temas. Estos factores hacen de usted un médico global. Pero hablemos un poco más hacia el futuro, inclusive pensando en este concepto que es para mí muy relacionado con lo que estaba hablando de los nómadas digitales, el médico nómada. El médico nómada existe ya, está posicionado. Y, por ejemplo, hay una forma de médico nómada que es el Locum Tenens Internacional. El Locum Tenens Internacional es un médico que está licenciado para trabajar en varios países y practica en varios países. De hecho, el director médico de mi compañía, por ejemplo, es un médico licenciado en India, licenciado en Estados Unidos y licenciado en Emiratos Árabes Unidos. Y trabaja dos meses del año en Emiratos Árabes Unidos, cuatro meses en Estados Unidos y el resto del año trabaja en India. Esto es una forma de practicar medicina que se está volviendo común para, digamos, llenar vacíos en la medicina. Estados Unidos, por ejemplo, sufre mucho de la falta de médicos en las zonas rurales y en las poblaciones pequeñas. Entonces, contrata Locum Tenens que vienen de otros países, pero que tienen licencia en Estados Unidos y específicamente en ciertos estados para practicar. Eso es una forma de practicar internacionalmente la medicina y es una forma real, común y activa en este momento. Por supuesto, ya después de la pandemia no tengo que contarles mucho acerca de la telemedicina porque la telemedicina cada vez está tomando más una posición de relevancia. Y la telemedicina, yo en ese sentido, como tecnólogo que soy, quiero compartirles una experiencia que para mí es muy importante. Y es que la tecnología nunca tiene éxito hasta que las personas no dejan de verla como tecnología. En el momento en que uno empieza a hacer una llamada telefónica y no se da cuenta que está usando el Internet con Voice Over IP en el teléfono, sino que simplemente levanta el teléfono y lo usa y el Internet es el que carga esto, en ese momento la tecnología ya tomó fuerza. La telemedicina como tal ha sido vista por mucho tiempo por profesionales de la medicina y por muchas otras personas como una videoconferencia que es una herramienta tecnológica, no como una herramienta del continuum de comunicación. Y la telemedicina realmente es un continuo de comunicación. es enviarse mensajes, llamar por teléfono, comunicarse remotamente, porque la telemedicina fue inventada, el término telemedicina salió de la medicina que se le ofrecía a los astronautas en el programa Apolo, porque el médico no podía ir al espacio con ellos. La telemedicina es medicina a distancia. Y existen muchas formas de hacerlo. No es solo una videoconferencia por Zoom como estamos haciendo hoy. Pero es importante considerar que como herramienta para el futuro de práctica de la medicina, una de las cosas que se está volviendo también muy común, es médicos que viven en donde quieren vivir, pero trabajan donde tienen licencia. La licencia médica es local, es regional y es relacionada de manera similar, pero no igual en todos los países. Eso quiere decir que la telemedicina está regulándose basado en eso. Si, por ejemplo, un médico puede practicar telemedicina en México, si tiene licencia en México, puede practicar telemedicina en la China, si está atendiendo a un paciente mexicano que está en la China. Son dos cosas, son cosas que aplican en diferentes países, pero está volviéndose una forma común y es una forma muy común de trabajar internacionalmente en medicina. La otra forma que es muy común de lo que yo llamo el médico nómada es la consultoría para compañías internacionales. Definitivamente cuando usted está trabajando en investigación, está trabajando con una compañía internacional, una compañía farmacéutica que tiene un proyecto. Nosotros en mi día a día, en mi trabajo, del que no, realmente no quiero hacer una presentación sobre eso hoy, pero es, día a día mi trabajo es una red global que ofrece servicios a las compañías farmacéuticas para ensayos clínicos. Y esto es algo que requiere de investigadores principales en país para estudios que hace uno globalmente. Y esto es algo que ustedes como médicos experimentados seguramente han participado en estas investigaciones y también seguramente es parte de su negocio, digamos, de su forma de ganarse la vida. Pero durante la pandemia esto se volvió una cosa súper acelerada porque el mundo se vio enfrentado a una situación en la que tenía que hacer pruebas y desarrollar completamente una vacuna en un término de meses cuando el término promedio de ensayos clínicos para una vacuna era entre 4 y 10 años. El mundo se vio enfrentado a eso y esto ha acelerado ese producto. Las consultorías para compañías internacionales farmacéuticas, de biotecnología, de medicotecnología, de dispositivos médicos necesitan de su experiencia, necesitan de su conocimiento y también necesitan de su acceso a sus pacientes. Esos son componentes importantes, tal vez los más importantes para poder ofrecer ese servicio y eso lo hace o la hace a usted, médico o médica global. La otra opción que existe son las organizaciones no gubernamentales. Existen organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan internacionalmente y que facilitan que médicos que tienen una experiencia en un país vayan a otro a ayudar. Ustedes seguramente, algunos han sido voluntarios en ese tipo de situaciones. Yo tengo muy buenos amigos aquí en St. Louis que todos los años van a Perú o a hacer una ronda de atención a pacientes en un pueblo pequeño que se llama Cajamarca, entre otras cosas. Varios amigos míos van para allá. Hay médicos que van a hacer operaciones de retina en Guatemala. Hay médicos que van internacionalmente por todo el mundo, inclusive a voluntarizarse en sitios que son hasta peligrosos, en zonas de recuperarse de guerra. Es la labor de los buenos médicos que realmente siempre he admirado. Y existe otra función del médico que es su propio emprendimiento. El mundo está lleno de médicos emprendedores. Los médicos, a medida que van cogiendo experiencia, van desarrollando sus ideas, van también empezando a desarrollar sus propios emprendimientos. Y el emprendimiento en la medicina, como todos los emprendimientos hoy en día, desde el principio es global. El día que usted pone un website, ese día, ese website es global. Lo puede ver cualquier persona en cualquier lado del mundo. Y eso lo hace global. Si usted tiene un producto que está desarrollando en México y lo anuncia, está volviéndose global, porque va a haber interés de ese producto en otro mercado. Entonces, el emprendimiento hace que el médico abre su mundo al mundo entero. Es también una forma de proyectarse como un médico global. Entonces, con esta forma de pensar, pues no es... Uy, qué error de fotografía que puse aquí. Sí, disculpen. La profesión, su profesión ya es global. Y usted realmente escoge la audiencia. Ese es el mensaje que yo quería traerles a ustedes hoy acerca de lo que es un médico global. Pero pensemos un poco en qué se necesita para poder ser un médico global. Se necesitan credenciales verificables. Ustedes no confían en un profesional si no saben que el profesional está acreditado. Las credenciales globalmente necesitan estar en posición de ser verificadas. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos estudios clínicos, siempre requerimos que se cree un... lo que se llama una billetera de credenciales es compatible con GDPR, que es el estándar europeo de verificación de credenciales. Porque las credenciales, el hecho de que uno es médico en un país, tiene que ser verificable. Y la verificación es una parte importante. El entrenamiento globalmente reconocido también es muy importante. Así como hoy en día las instituciones educativas por todo el mundo se tienen que registrar internacionalmente para que uno pueda, digamos, trasladarse de un país a otro para hacer un máster cuando hizo un pregrado en otro país, la acreditación de la institución es importante. El entrenamiento recibido es importante tenerlo globalmente. Y hay entrenamientos que son internacionales completamente como por ejemplo el cumplimiento del GCP para ensayos clínicos. Es algo que es internacional y las compañías internacionales lo reconocen. Hay que tenerlo verificado. Pero el entrenamiento globalmente reconocido es importante y va a ser más importante cuando las personas están trabajando de una manera global. Y la otra herramienta que es muy importante es tener herramientas confiables para proteger la información personal de sus pacientes. Es importante tener la habilidad de controlar la información de forma de que no sea hackeada, que no sea mal utilizada, que se siga manteniendo como información privada, especialmente si está uno trabajando internacionalmente. Entonces, quiero que consideren esas como unas herramientas importantes a considerar. Pero lo más importante de todo realmente es que mantenga la mente abierta hacia el futuro. El mundo está cambiando, está evolucionando muy rápidamente. Tenemos unas nuevas generaciones que tienen una aceleración en aprendizaje fuertísima. Tienen acceso a muchísima más información y también tienen acceso a muchísimos recursos. Pero necesitan acceso a buenos servicios de salud y hay que seguir creando la forma en que les vamos a ofrecer esos servicios. El mundo está a disposición. La medicina ya es una profesión global y tú decías cómo practicas, como médica o médico global. Esta, digamos, es mi presentación. En este momento me encantaría cualquier pregunta o concepto, comentario que se les ocurra. Bienvenido. Uno de los problemas que tiene la gente que hace investigación es acerca del financiamiento. Y la otra situación que veo y que tú hablabas acerca de trabajar para diferentes países o diferentes sociedades o personas es que se necesita una certificación internacional para poder ejercer o prescribir. Esa es una de las limitantes importantes y creo que sucede también de manera física, no solamente en la telemedicina. Si yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos, bueno, necesito un permiso primero de trabajo, necesito pasar un examen, necesito hacer una homologación de mis estudios y luego, dependiendo del condado, necesito un permiso de la sociedad médica de ese condado para poder ejercer en ese condado. Entonces, no sé si eso haya cambiado. Esto, doctor Lara, esto ha ido evolucionando y la verdad que el mundo se está conectando cada vez más. Entonces, a medida que el mundo se conecta, el mismo mercado es muy inteligente acerca de ir desarrollando la habilidad de utilizar el talento que viene de otros países. Entonces, hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, sí existe la forma de, por supuesto, acreditarse o transferir una acreditación de un país a otro. Y es un proceso complicado en la medicina porque la medicina requiere unos periodos más grandes de licenciamiento. Y eso se vuelve más difícil. Pero existen mecanismos hoy en día, por ejemplo, para hacer una telemedicina colaborativa en la cual nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas en las cuales un médico de México puede trabajar con un paciente que está en Estados Unidos, pero si hay la necesidad de una receta médica, o sea, si la recomendación del médico de México es una medicina que requiere receta médica en Estados Unidos, hay unos servicios de revisión de la recomendación para generar una receta médica local. Y esos servicios se pueden validar. Ahí viene un poquito una combinación de colaboración con la práctica internacional. Ahora, hay médicos que practican telemedicina remotamente hacia afuera. Por ejemplo, nosotros tenemos médicos venezolanos que emigraron y practican medicina con pacientes de Venezuela. O médicos dominicanos que emigraron a Estados Unidos y practican medicina en República Dominicana. Y todavía pueden generar receta médica y hacer atención. Médicos de Estados Unidos que trabajan desde otros países en semirretiro. Hay diferentes mecanismos para hacer eso. La ventaja que tienen ustedes hoy en día es que hay muchas herramientas y muchas formas de hacerlo. Y con mucho gusto yo estaría dispuesto a, en cualquier momento que me quieran contactar, trato de aclararles un caso específico. Hay algunas empresas ya muy conocidas de marketing e investigación que contactan a una persona y le pagan por tiempo el dar una opinión nada más. Una consejería. Hay empresas que contactan a una persona. El problema que yo veo con el pago, el reporte de ese pago ante el SAT. La, porque hay gente que ha tenido problemas por recibir dinero en transferencia electrónica y que se encuentra en el problema de cómo va a reportar ese ingreso si no factura. O sea, hay empresas que no le piden factura al que le están pidiendo la asesoría. Sí, en el caso de México, y este es un caso bastante particular en México porque la dirección de impuestos de México requiere facturación y facturación con una numeración específica. Entonces, generalmente las empresas que, si usted va a contratar sus servicios con una empresa que le compra una segunda opinión, debería asegurarse de que esa empresa tenga forma de aceptar una factura que le permita pagar impuestos sobre ese ingreso. Entonces, es la recomendación correcta, digamos. Deberían ser empresas que hacen esto. En algunos casos, usted puede trabajar con empresas que le pagan directamente, pero entonces tendría que usted mismo generar la factura y hacerlo de una manera dependiente. Y realmente, en muchos casos, si son, digamos, eventos, uno a la vez, uno al mes, uno al año, en que esto sucede, a veces es mejor tratar de simplemente colaborar y no enredarse con el, enredar su negocio con eso. Pero definitivamente existe la, es la necesidad y la empresa que lo está contratando debería tener esa responsabilidad de ayudarle a generar la factura. Bueno, hace como dos meses estuvimos platicando aquí en Médicos Unidos acerca de la limitación y presupuesto para investigación. Y, sin embargo, ha sido un buen tiempo para algunas asociaciones que hacen investigación específicamente para laboratorio o centros específicos. Ahora mismo estoy en la página de Medinexo y veo que tienen un diseño de investigación de bacterias diseñadas para secretar medicamentos para la artritis reumatoide en el cuerpo. O sea, es un estudio ambicioso, muy importante, que va a tener aplicaciones muy fuertes porque la artritis reumatoidea es un padecimiento que se está extendiendo por todo el mundo de manera importante y que afecta a muchísimas personas. Traería un gran beneficio. El comentario y la pregunta es si ese estudio va a necesitar de hacer un multicéntrico. O sea, no sé en qué fase esté, pero posiblemente vaya a necesitar a hacer un multicéntrico y aquí en México hay gente que puede ofrecer servicios de protocolos ya establecidos y estudios en curso en primera y segunda fase para hacer una tercera fase en México. Sí. En México definitivamente el estudio al que usted se refiere específicamente es un estudio fase 3 y sí va a requerir centros médicos descentralizados. El estudio clínico descentralizado está volviéndose más y más común y en el estudio clínico descentralizado se puede trabajar mejor con multicentros. Entonces definitivamente serían bienvenidos a participar en el estudio los médicos que tengan esa capacidad de esa área terapéutica. Una cosa que yo quiero enfatizar en este tema es que hay mucha timidez acerca de entrar a investigación clínica por miedo a los recursos que se requieren. Pero realmente los estudios descentralizados ayudan en ese tema bastante porque reducen el requerimiento de la carga de requerimiento del estudio clínico centralizada en un solo lugar. Antes lo que es en realidad más importante es el acceso a la población que tiene la dolencia o la necesidad y eso permite lo que se llama el estudio clínico como alternativa de tratamiento. Yo los invito a que participen, a que investiguen sobre el tema y a que exploren, participar porque su capacidad como médicos y su acceso a pacientes es lo más importante. Estoy viendo que tiene fecha de enero los estudios clínicos de una vacuna contra el cáncer de mama. Es un padecimiento que tiene muy preocupada la población mundial y aquí en México tenemos diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados y desgraciadamente una mortalidad variable por cáncer de mama. Entonces, una vacuna pues vendría bien, sería un gran beneficio y según estoy viendo en la website de Medinexo está en curso a partir del 26 de enero estos ensayos clínicos de una vacuna contra el cáncer de mama. ¿Hay algo que nos pueda comentar de eso? Pues la innovación en esta área es de las cosas más emocionantes porque el impacto que puede tener a nivel mundial es increíble y simplemente tener la oportunidad de participar en el tema es algo increíble. Pues usted como sabe los estudios clínicos tienen un nivel de confidencialidad que también es importante de conservar y tenemos que esperar a ver los resultados para que para que se pueda digamos hablar del producto como un producto terminado pero los avances son increíbles y es una oportunidad muy bonita poder trabajar con médicos de muchas partes del mundo para ver el resultado para ver llegar avanzar avanzar como humanidad. Quiero aprovechar aquí un comentario de la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México dice muchas gracias doctor Jorge su presentación trata un tema actual muy interesante y con muchas aristas creo que sin darnos cuenta todos estamos globalizados el futuro nos ha alcanzado sí esa tiene toda la razón doctora Araceli el futuro definitivamente nos ha alcanzado pero siga pensando y dándose cuenta de que sin ustedes ese futuro no hubiera llegado y va a seguir avanzando y por favor participen en el avance todos tenemos algo que contribuir para que el mundo sea mejor muy de acuerdo muchas gracias hay una hay una website de Medinexo que me gustaría que hablaras de eso porque porque sería una invitación a que los que nos oyen y los que van a ver el video sepan se enteren busquen información y posiblemente obtengan ahí un beneficio una orientación acerca de las inquietudes que puedan tener si como no pues Medinexo Medinexo.com es la es la página web y en Medinexo.com pueden encontrar en la parte de información para proveedores de salud pueden encontrar cómo registrarse como miembros de Medinexo y pueden empezar a utilizar gratuitamente todas las herramientas de tecnología que tenemos a su disposición tienen telemedicina gratis tienen la habilidad de hacer de ofrecer telemedicina gratis que es algo que es es importante tener las herramientas y muchas veces una de las razones por las cuales Medinexo fue creado es porque nosotros nos dimos cuenta de que uno tenía como médico ustedes tienen todas las herramientas tecnológicas si están en un centro de atención de alto nivel pero entonces salen a su propio consultorio y les toca pagar por todo les toca comprar las herramientas y entonces muchas veces les toca manejar los registros médicos electrónicos manualmente y en folders y en papel porque las herramientas no son iguales entonces Medinexo es un igualador nosotros permitimos que utilicen todas esas herramientas de manera gratuita la idea es que se integren a una a una comunidad global que hace que la salud avance y el hecho de que estén integrados les permite entonces entrar a participar en proyectos globales y eso es eso es algo muy interesante colaboración para la atención de un paciente yo tengo casos muy bonitos de personas que uno está en El Salvador y el otro está en la Florida y trabajan en Cleveland Clinic pero Cleveland Clinic no les deja utilizar el sistema de ellos para atender en conjunto un paciente con Medinexo se puede hacer porque Medinexo permite presentar herramientas abiertas pero al mismo tiempo considerando de manera muy importante la privacidad y la información del paciente que tiene que ser algo a considerar ahí está a su disposición Medinexo.com en YouTube preguntan que este que entraron a la página y que está en inglés y hay una parte que se puede traducir a lo español pero la pregunta que hacen es si es una limitante que el aspirante al que quiera participar si no sabe inglés de manera fluida no 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 la página facilita el el manejo en español y en inglés puede escoger el idioma y también nuestro grupo de soporte maneja español así que pueden hacer preguntas y registrarse en español y hacer preguntas en español y nuestro equipo también maneja soporte en español para ensayos clínicos estamos trabajando siempre con con personas en múltiples idiomas no solo español inglés la verdad que tenemos una presencia fuerte en India y Hindi Urdu y otros idiomas se manejan también otra pregunta otra pregunta que hacen acá dice está muy buena la plática parece muy ambicioso el proyecto estamos globalizados pero específicamente Medinexo que le ofrece a un médico común que está oyendo esta plática Medinexo le ofrece a un médico que está oyendo esta plática la habilidad de registrarse en la red de Medinexo gratuitamente y utilizar las herramientas que tiene Medinexo para colaborar para establecer sus credenciales internacionalmente de manera gratuita para poder utilizar herramientas tecnológicas de manera gratuita y para ponerse al día con con el mundo conectarse al mundo de la salud a nivel global de ahí hay pasos hacia adelante para participar en clínica en investigación clínica y y más o sea en otras palabras lo que estás ofreciendo es darle la facilidad para que tengan una certificación de poder obtener un ingreso por su trabajo en otros países correcto nosotros facilitamos eso y pueden ofrecer sus servicios a través de Medinexo nosotros buscamos la integración la integración global de los servicios de de salud porque nos parece que el la medicina es un es un talento los médicos tienen talento conocimiento y voluntad y esa esas características se pueden propagar globalmente y su impacto puede ser internacional y global pero necesitan las herramientas para hacerlo por eso facilitamos las herramientas nosotros creemos mucho en la colaboración y creemos creemos mucho en que en que en ustedes como médicos yo he trabajado con médicos por más de 20 años y no soy médico admiro mucho la medicina y admiro mucho como se han quemado las pestañas los médicos para llegar a donde están y la buena voluntad que siempre tienen para ayudar entonces me parece que todo va en conjunto buena voluntad y buenos negocios buena oportunidad muy bien no sé si tengas una presentación o quieras darnos un resumen o epílogo de tu plática simplemente quisiera dejarles el mensaje de que de que ya la medicina y su profesión es algo global y es algo ustedes tienen la capacidad de colaborar con el mundo en la dimensión en que lo quieran hacer nosotros proveemos mecanismos para hacerlo para para que puedan hacer eso sin obstáculos puedan hacer si deciden que quieren hacer telemedicina para inmigrantes mexicanos en Estados Unidos deben tener las herramientas para hacerlo si deciden colaborar con compañías de pharma que quieran hacer estudios clínicos en México ahí están las herramientas para hacerlo se pueden registrar con el programa de Research Nexo de Medinexo simplemente vayan a medinexo.com y regístrense pero más importante que Medinexo lo que quiero decir digamos comercialmente es importante que con la capacidad que ustedes tienen sean conscientes de que pueden colaborar globalmente a través de Medinexo o a través de otros medios existen grandes compañías que también pueden facilitar eso y pues primero que todo eso segundo muchísimas gracias por la oportunidad lo he disfrutado muchísimo y en cualquier momento estoy completamente a sus órdenes este quiero comentar que ya es la segunda vez que tenemos oportunidad de escuchar sé que hay muchos médicos aquí en México que están buscando posibilidades de desarrollarse y también de formar grupos aquí Minerva Cadena dice excelente presentación sobre todo que nos informa acerca de la tecnología digital además de que tiene relación con la medicina y el quehacer de los médicos también los demás estudiosos de otras disciplinas y que pueden estar integrados a la tecnología digital gracias efectivamente actualmente si lo que hacemos de medicina no utilizamos aplicaciones que son súper buenísimas en lugar de preguntarle al médico oye cómo has estado de tu azúcar cuánto estás sacando ahora hay aplicaciones que sacan un reporte mensual o de tres meses según las glicemias o sea y así como eso hay muchísimas aplicaciones que se pueden utilizar fácilmente para hacer un mejor trabajo pero a mí me inquieta mucho la cuestión de la investigación y veo que esa fase de ensayos clínicos y aquí hay mucha gente que se le tiene que hacer o que tiene la oportunidad de recibir una vacuna en proceso de investigación para ver sus resultados y que no solamente puede beneficiarse sino que además con su participación puede beneficiar a miles de mujeres más entonces eso me parece muy interesante así es de que yo les invito a que visiten Medinexo que visiten la website no hay limitación si no hablan inglés hay una traducción al español que entren a las plataformas regístrense para que nos volvamos a reunir para ver comentarios de las experiencias que hayan vivido quiero agradecer a nombre de la fraternidad médica por la salud médicos unidos por méxico la participación de jorge toro el día de hoy y les agradezco a todos ustedes su presencia este video va a estar visible en nuestro canal de youtube les agradezco mucho buenas noches y hasta pronto gracias that's it